Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme Entonces la emoción confirma el sentimiento Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Oh, 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 oh Me muero por saber qué pasó contigo Todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice qué hacer La que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé dónde Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivir Te vuelvo a dar las gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!